Que no le hicieron ni más en la comida No te hagas el video No te hagas el video Llega con la gita feliz Y sigue la diversión Y sigue una diversión Y sigue una diversión Pero una cosa es que no me lo lanza Pero una cosa es que es la muy afectosa Y que no me hagas el video Lanza la diversión con los personajes de Angry Birds La película en con la gita feliz Y sigue la diversión ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ves? ¡Gracias!